Dejamos caer una vacina del alcalde, de este polo para que se sepa, desde una altura 10 metros, los actores, la masa de la maceta es de 4 kilogramos, la sumaceta. Calcule A, la energía potencial arriba, B, la velocidad con la que llega al suelo, C, el trabajo realizado por la fuerza peso de la energía cinética y la energía potencial cuando está a 3 metros del suelo. Bueno, si no hay rozamiento, la energía inicial que tiene, tiene que ser igual a la energía final. ¿Eso es así? No te cae a ti. Entonces, ¿qué energía tiene inicialmente? Aquí dos estados. Bueno, ahí creo, pero luego veremos que es cero. Inicialmente tiene energía potencial. La energía cinética es cero porque está parada, como lo digo animado cuando se queda así parada y luego cae. Luego tiene, cuando está en el suelo, vamos a suponer que la altura cero en el suelo, la energía potencial es cero y solo tiene energía cinética. Y luego entremedia tiene de las dos. ¿Qué le pasa a la energía? La energía potencial, que aquí en máximo, va bajando y se va a convirtiendo en energía cinética. Cuanto más bajo cae, menos energía potencial tiene, pero más velocidad tiene y por tanto tiene más energía cinética. La que está a punto de tocar suelo es cuando tiene más energía cinética y menos potencial, que es cero. Entonces, ¿qué energía tiene arriba? A, pues tiene solo energía potencial, que es la masa por la gravedad por la altura. 392. Y esa energía no la pierde nunca. Se convierte en otra, pero no la pierde. ¿Vale? Entonces pasa B. La velocidad con la que llega al suelo, uso este principio, que es el principio de conservación de la energía. La energía inicial, que es potencial y cinética, se convierte en potencial y cinética. ¿Qué pasa? Que la energía potencial inicial la hace 392. La energía inicial es cero porque está parada antes de que se cae. La energía potencial final es cero porque va a tocar el suelo y puedo sacar la energía cinética final, que es efectivamente igual que la energía potencial inicial. Porque la energía se transforma de una en otra, pero no se pierde ni una pierde. Y de ahí puedo sacar la velocidad. ¿Por qué? Porque la energía cinética es un medio de la masa por la velocidad cuadrada. Así que me queda. 392 igual a 2 por la velocidad cuadrada. 392 partido 2. 196. Igual a la velocidad cuadrada. La velocidad en la raíz de 196. Y esta 2. Mira que bonito me ha salido. Increíble. Si eso te da la cabeza, te mata. Yo te lo digo. Sí. Esa es la fin. ¿Qué trabajo realiza la fuerza peso? Pues 392 pulis. Para bajarlo donde está al suelo. Y ahora viene la parte que a mí más me gusta. Que es ver lo que pasa cuando está en medio. Yo voy a borrar esto. Vamos a ver qué le pasa cuando está 3 metros del suelo. El estado inicial es aquí. Y voy a calcular cuando está a 3 metros de altura que tiene. La energía potencial inicial es 392. La energía cinética inicial es 0. Pero aquí sí tiene energía potencial final porque todavía está a 3 metros de altura. La energía potencial final sería la masa por la gravedad por la altura que está. más la energía cinética. Entonces, ¿qué energía potencial tiene cuando está a 3 metros del suelo? Tiene 4 por 9,2 por 3. 117,6. ¿Y qué energía cinética tiene cuando está a 3 metros del suelo? Pues tiene 392 menos 177,6. 274,4. Y de ahí, aunque no lo he puesto, voy a calcular la velocidad. Un medio de la masa. Un medio de la masa. Creo que puede dar la energía potencial a 3 metros del suelo. 117,6. 4 por 9,8 por 3. Un medio de la masa. Y es que este solo tiene una cantidad a 2 metros del suelo. Y es que, bueno, cientos de la masa. Hay, 11,6. Ah. Todavía no llega al 14, que es el máximo que alcanza cuando va a llegar. Gracias.